¿Cómo está la gente? ¡Queremos una fuerte burla! Pero cabrón, para los que no conocen, somos Noctambulus. Yeah, así es. Somos Noctambulus aquí en el Onasio. ¿Cómo está la gente? Yeah, yeah, yeah. Así es. Dale con la vista. Mira, así es. Mi intención es atención desde el poder de éxito, el método en cuestión es nombre ni sobre ti mismo, es la palabra lúgubre que cumple el egoísmo, ciento por ciento, lucho por ser yo mismo, y es así, yeah, tal cual tú eres, no cambio con estrés, tampoco por esta bestia, porque el camino largo trazo, hay que pegue a brazo y otros pasan a rechazo, y sin un sentido propio como no se sigo, apretando puño, jaula de sus miedos, Hacen dos metros cuadrados, paseando, la mirada nerviosa, con ojos intentados, el terror manipulado, descubro la imagen de una sabia hechicera, mostrando canales de una razón que se espera, con los cables conectados en las manos, hay varios cincenarios diferentes de escenario, hazlo si me puedes callar de otra manera, mi palabra te va a disparar, No es como el consorcio de diarios agrupados, hay que aliviar más para expresar lo necesario, desde el dios y al dinero han apostado, a punto de poder brutal y dado han apostado, en este tiempo de cambio están despertando, la gente con su marcia en las calles protestantes, Tu ponte de pie y aterriza en tu tierra, dentro nuestro se vive una guerra, no somos ya distintos, queremos lo mismo, el derecho de vivir en paz, y tienen que seriestas sin tus amigos, en el lanzamiento de ese aire es cuando está igarazónico, eso significa, suena fuerte, suena fuerte, suena fuerte! Podrán de plata, la velocidad plaza, y el misterio del veneno, la leyenda está exacta. Dijo el monstruo y león, entrelazadas de tancas, había de esas civilizaciones entrando en la selva. Olores a típicos, sensación pacífica, se va a un lado, y otra, la mala crítica. Nadie es idéntico, soy un escéptico, si no veo, no creo ni es que me jure el clérigo. Si uno sabe cómo termina el capítulo, es el vínculo, entre la validad y los vindicios, que por polinicio, principio, propicio, fines de ejercicio, yo lo materializo. En el anónimo, mata, puñal y descapa, la vida y su triste arquitectura de un gran sueño, caminas por las calles con su simbolina pura, en el gran viaje de quien camina y ayuda. Voy, teniendo el control, detenido de las coronas, conectadas por la misma división. Ves, que el entero altera, de otra manera, dicen que esperan asesores para la guerra, en el carro, en el episodio, en el barrio, con imágenes de su martín, en el barrio, y la vida con plumoles, en el barrio, con la fin y tus mensajes, la acababan. ¿Cómo dice? Tú ponte de pie y aterriza tu tierra, dentro de esto, se vio una guerra, no somos tan distintos, queremos lo mismo, el derecho de vivir en paz. Tú ponte de pie y aterriza tu tierra, dentro de esto, se vio una guerra, no somos tan distintos, queremos lo mismo, el derecho de vivir en paz. ¡Cuidado, cuidado! ¡Yeah, yeah, 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 yeah! ¡Nada que nada que esto es fallar! ¡Puedo estar con nosotros, cabrón! ¡Yeah! ¡Fuera, fuera! ¡Ya, ya! ¡Esto es Octámbulos! ¡Gracias, gracias por venir! ¡Cuantos de acá vienen a ver a Octámbulos! ¡Nos quedemos con las manos en el aire! ¡A ver! ¡Hoy día, hoy día es el cumpleaños de nuestro amigo aquí, en Paulópolus! ¡Aja! ¡Un fuerte julio por Paulópolus! ¡Gracias! ¡Eso, vámonos!